Y este próximo martes, Agroempresa Semillas organiza una jornada online gratuita sobre las estrategias para el uso más eficiente del sorgo. Estuvimos dialogando en exclusiva con los dos protagonistas principales de este importante evento. Al martes estamos invitando a todos nuestros productores, nuestros clientes y colegas para contarle alternativas de producción sustentable y con la mejor opción económica, rentable y redituable en función a la cadena forrajera optando el sorgo como alternativa. Porque entendemos que es una cadena productiva o una cadena de forraje donde la planificación y el diagnóstico previo al objetivo que el productor va a atender en noviembre o diciembre cuando va a estar sembrando, nos tenemos que sentar hoy a ponerle un poco de cabeza o ponerle un poco de estrategia a ese planteo productivo. Tengo el agrado de haber sido invitado por la gente del grupo Ahora Empieza para la semana que viene. Cuando hablamos de sorgo, es lo mismo que hablar como yo hablo con algunos productores de un vehículo. Me voy a comprar un vehículo. Ok, pero ¿qué vehículo te voy a comprar? Te voy a comprar un tractor, te voy a comprar una camioneta, un auto, una moto, una bicicleta. Bueno, decime cuál es mejor, decime a dónde querés ir, decime cómo querés ir, decime a dónde querés llegar, en cuánto tiempo querés llegar. Entonces, cuando nos juntamos con José y con todo su equipo técnico, diagramamos una reunión para que los productores se lleven el porqué y el cómo, el ABC, de qué sorgo utilizarlo, de qué manera y en qué lugar estratégico de su cadena forrajera. O, al revés, el productor que tenga una necesidad para su rodeo, venir para atrás con el mejor proceso y arrancar con la mejor siembra del mejor híbrido que sea para ese fin. Entonces, lo que queremos presentar es una cadena productiva para que de acá hasta el momento de la siembra el productor tenga el ABC de qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a su uso o su objetivo de uso. Creemos que el porfolio de la paleta de productos es amplia, tanto alternativa de sorgo forrajero con distintas características, sorgos chileros, doble propósito y granífero. Entonces, cada producto tiene un destino distinto. Entonces, vamos a contar un poco hacia dónde vamos en función de lo que realmente se necesita. Es una jornada de capacitación virtual, donde estamos compartiendo el enlace para que se puedan inscribir todos por distintos medios, por distintas redes. Así que lo estamos difundiendo por las redes, por la página, por todas las páginas. Y bueno, agradecerte también, Iván, a vos el espacio para esta difusión. Es el martes 30 de junio, 18 y 30.